El Poder Judicial rechazó el pedido que presentó la defensa legal de Keiko Fujimori a fin de excluir las declaraciones de cinco testigos dentro del proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Así lo dispuso el juez Víctor Zúñiga Orday, quien desestimó un recurso de tutela de derechos con el cual la excandidata pidió excluir las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht, Jorge Barata, Marcos Quirós y Luis Arrocha Suárez, además de las del empresario Gonzalo Monteverde y la jueza Edita Condori. La defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular señaló como argumento para esta solicitud que el Ministerio Público no les permitió contrainterrogar a estos testigos dentro de este proceso penal. Sin embargo, el magistrado determinó en la audiencia virtual realizada el último 6 de octubre que el Ministerio Público no vulneró derecho alguno al incorporar las declaraciones de estos testigos en el dictamen acusatorio que presentó sobre el caso. En esa línea, precisó que en caso estas declaraciones fueran admitidas durante la etapa de control de la acusación fiscal, el derecho de la defensa legal de la excandidata a contrainterrogar a estos testigos puede darse en la etapa de juicio oral. Ante esta decisión por parte del juez Zúñiga Ordai, la Fiscalía se mostró conforme mientras que la defensa de la excandidata presidencial anunció que presentaría una apelación al respecto de este fallo judicial. Además, la defensa legal de Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, pidió a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que deje sin efecto la incorporación de su empresa, MBB Bienes Raíces AC, dentro de ese proceso penal. El requerimiento fue planteado aduciendo falta de pruebas y que no se le dio el tiempo suficiente para ejercer la defensa de esta empresa como persona jurídica. Al respecto, la Fiscal Superior Adjunta Nelly Tapia pidió a la Sala rechazar la solicitud al precisar que dicha empresa fue incorporada al proceso en diciembre del 2020, antes de que se presentara la acusación fiscal sobre el caso, por lo que sí hubo tiempo para su defensa legal. ¿Y tú qué opinas del rechazo del Poder Judicial al pedido de Keiko Fujimori para excluir las declaraciones de 5 testigos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!